Agentes de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a tiros con un conductor de un jeep en carretera a El Salvador. Otros automovilistas avisaron a los agentes de un conductor que los amenazó con una pistola. Los policías iniciaron una persecución que terminó con el vehículo empotrado en un centro comercial. El conductor del vehículo particular falleció y fue identificado como Denis José González Turcios, de 25 años. Gracias por ver el video.